Dentro del proyecto Cambio hoy estamos haciendo un marcaje de mantelinas, la mantelina es una especie de raya críticamente amenazada y el marcaje que se está haciendo hoy con una marca acústica es algo completamente innovador, no se ha hecho nunca antes en esta especie. Bueno un poquito el proyecto empezó sobre todo para saber conocer un poco más acerca de la ecología de la mantelina, de la guinura altabela, porque aquí en Canarias tenemos bastantes elasmobranquios y no sabemos mucho de ellos, de cuánto crecen, dónde viven, cuánto tiempo pasan aquí y lo que hay colocado ya, hay ubicado dentro del agua, hay dos dispositivos ahora mismo aquí en Pasito Blanco, a lo largo de todo el archipiélago tenemos ya como unos 13 más, son unos receptores que lo que están es captando señales y todas estas marcas que le acabamos de poner a las mantelinas, pues lo que van a hacer es emitir, cada vez que una mantelina pase cerca del receptor se va a quedar registrado y entonces poco a poco vamos a ir viendo si se mueven de un receptor a otro, si por la noche entran y salen, cuántas veces vienen, cuántas veces van, cuándo llegan a la playa y cuándo dejan la playa, vamos a ir aprendiendo un poquito más de todos esos movimientos que hacen. Una cosa muy importante es la colaboración que en este caso tenemos con Poema del Mar, tanto el veterinario como los acuaristas están ayudando a la captura y al manejo del animal y luego a todo el proceso de introducir la marca dentro del animal, para eso evidentemente todo el conocimiento y la experiencia que se tiene manejando animales en un acuario es muy útil a la hora de poder manejar estos animales que al fin y al cabo son salvajes. Los animales que hemos cogido hoy estaban fuertes, estaban robustos, estaban tranquilos, la verdad que eran hembras grandes y se ha hecho el trabajo muy ameno con ellas. Han entrado tranquilamente en la camilla médica, se les ha tapado los ojitos con un trapo para que no estuvieran estresadas y enseguida ellas se han quedado quietas, hemos aprovechado que han estado tranquilas para implantarle esta sonda acústica, se les ha hecho una biopsia con un punch y hemos aprovechado esa pequeña abertura para introducirla y la verdad que con un puntito de sutura se han quedado súper tranquilas. Se han pesado, se han medido y se han liberado justo automáticamente después. El proceso desde que empezó hasta que terminó no ha llegado a cinco minutos y la verdad que han salido todos animales muy bien, muy tranquilos y estamos muy contentos.